Música ¿Qué fue el deliría Walter? Está aquí presente. ¿Quién es? A ver, a ver el micrófono. Está bien, hay que verlo en la cara. ¿Quién es? ¿Quién es la opulición? ¿Cómo andas, Capo? ¿Cómo te llamas? Terrible. Chelo. Chelo, Chelo. ¿Te dedicas a los medios, allá en tu provincia? A la publicidad. A la publicidad. A la agencia de publicidad. ¿Aca o allá? Allá. Allá, allá. ¿Y cómo llega el señor? ¿Y cómo se te ocurre esto de la música, del baile? No, lo primero que pensamos es que teníamos que hacer una campaña con cero presupuesto y que entre a todos los hogares al centro. La verdad que se consiguió, tuvimos una penetración increíble. Bueno, todo el mundo está hablando de eso. Hay que decir que había un cerco mediático a donde no mencionaban permanentemente a la gran mayoría de los candidatos y yo figuraba en los diópticos, siendo que soy un militante de la democracia, el intendente más joven del país en el año 84. Sin embargo, nunca se mencionaba. Los medios tradicionales, los comunicadores que penetran en la sociedad, no mencionaban. Me encontré con él en el caso de un negocio. Me dice, somos una agencia de publicidad. De 8 premios que se dieron en la provincia, 5 ganamos a nosotros. Nos creemos buenos, pero nunca hemos hecho publicidad política y campaña política. Nos gustaría hacer experiencias. Yo le dije, bueno, te la hacemos gratis y confía en nosotros. Yo le pongo la experiencia. Da un poco de la visibilidad. Uno la ve y da un poco de la visibilidad porque aparte es un candidato político. No es que está vendiendo... Un candidato como él, invertir en una campaña política requiere muchísimo dinero. ¿Sabes lo que cuesta estar en televisión, en un prime time, en un canal nacional de aire como América Televisión? Y lo han logrado a través de este spot. Yo realmente lo he visto en el universitario. Pero hay que decir que el año electoral arranca en la provincia de Salta. El año electoral arranca el próximo 12 de abril en la provincia de Salta. Donde, bueno, hay que ver qué sucede con Untubey, con Armando, con Carlos Romero. Pero el año electoral arranca ahí. Pero logró un objetivo. ¿Qué le parece todo esto, señor? ¿Qué le parece todo esto, señor? ¿Qué le parece todo esto, señor? ¿Qué le parece todo esto? Sí, quiero aclarar lo que el señor no dijo, lo que dijo el señor. Él puso en boca, es lo que él no dijo. Pero es una interpretación. Roma peruase. ¡Aprenda a interpretar! Sabe, 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 usted es peronista y sabe lo que quiere decir eso. Roma peruase. ¿Usted le suena, no? No dijo esto, señor. Roma peruase. Ahora me lo atribuye a mí. Primero se lo atribuyó el señor, ahora le atribuye a mí. No, mentira. Mentira. No, eso no es buena. El señor no dijo eso. ¿Qué le dijo? No lo dijo eso el señor. Él puso en boca suya lo que él no dijo. Pero la frase te la conoces, arroba peruase, ¿no? No, yo no lo conozco. No, no. ¿Quién sí? No. Yo nunca hice eso. Ay, qué vergüenza. Yo nunca hice eso. Sí, eso lo dice. A ver, acá te dice que lo hace, lo conservador. A ver, Agustín lo puede decir acá. No, no. Agustín, como todos, digo, estamos todos acá presentes. Estamos todos escuchándole lo que una persona dice. Y me parece que en este momento, decir, te dijo algo que no dijo, si querés decirlo otro día, cuando ya todos nos olvidamos, que puede ser como va. Por supuesto. No, para nada. La broma peruase es una frase muy importante. En cuanto al video, digo, a mí también me hace un poco de ruido la falta de propuestas del videoclip del señor. ¿Un poco? ¿Lo cierto es que no va a ser? ¿Te hace un poco? Sí, es una manera de creer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que la verdad, no empezamos a preguntar propuestas en un videoclip porque si no tenemos cartón lleno. Si te puede ajustar en un videoclip es una cosa. De ahí a que en un videoclip os hagas una propuesta... Yo lo publico ya al señor Guayá, no es personal la pregunta que le voy a hacer. Es, tengo un mayor de los respetos que yo no lo conozco, lo acabo de conocer. ya hace un ratito en un discurso pidiéndole a la oposición que tenga propuestas después de ver el video con el mayor de los 20, no le da vergüenza a usted le debería dar vergüenza creer que el país es el obelisco, que lo obligó el mundo de la Argentina es el obelisco estoy diciendo que a los 25 años a los 25 años fui intendente a los 28 diputados a los 35 senadores a los 37 vicegobernadores, 3 periodos perdí una elección a gobernador por 4.000 votos en el 2007 le parece que no se tiene propuesta la gente para la que va este video me conoce, me conoce de siempre Salta todavía es una provincia chica es autora de esta patria, es constructora de esta patria pero porque el obelisco el obelisco del mundo no se lo conozco, no se lo conozco no se lo conozco y si usted lo ve al video dos o tres veces si usted lo ve al video dos o tres veces va a ver que ese video tiene muchas propuestas le reformulo la pregunta no, 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 no a ver, a ver, a ver, a ver ponelo vuelta, a ver ponelo que le damos algo hay un mensaje subliminal a ver ustedes se van a multiplicando a ver, a ver ponelo que le damos algo el zaman you playoff por la ciudad nueva solo tienes que votar aguante el padrão no le haces faltas promesas Fuentes guayas Fuentes guayas Un mejor intendente Y no lo ve con mal los ojos Y tiene alegría en el interior Y no resentimiento y rencor Va a ver que habla de una ciudad nueva De una ciudad nueva De alguien que gobernó Por lo tanto sabe cómo planificar Demuestra energía Demuestra audacia Demuestra decisión ¡Santiago! ¡Santiago!